Continuamos con más información, vamos con Suseli Contreras, porque representantes del pueblo maya Chortí, que se ubica en Jocotán, Chiquimula, reclaman la restitución de por lo menos 636 caballerías de tierra que habrían sido desalojadas supuestamente por el registro de la propiedad. Suseli Contreras es quien nos tiene más información. Están solicitando ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones la restitución de las tierras que les pertenece a la comunidad Chortí. Son 636 caballerías y ellos están exigiendo la legitimidad como dueños de estas tierras. Aproximadamente viven 60 mil habitantes en 32 comunidades de Jocotán. Estamos reclamando que nos devuelvan el derecho por ser despojado en el 2001 por haber anotado el registro de propiedad, quitando el nombre de los vecinos. Y creo que el día de hoy es muy, muy importuno. Sabemos que todo lo que estamos presentes, tanto como las autoridades indígenas, especialmente a los vecinos que están presentes, eso es lo que estamos reclamando, que nos devuelven esas tierras que los pertenece, porque tenemos nuestro título histórico del año 1777. Y creo que el día de hoy estamos que queda sin lugar a duda el amparo. Y creo que como la parte fundamental, como pueblo Chortí, vivimos y existimos. Y creo que son bienes que nos pertenecen, que están comprados por dos tostones de oro con la corona española. La vista pública se realizó en el edificio Marfil. Mientras tanto, afuera protestaban 500 comunitarios de Jocotán. Entre las acciones que han realizado se encuentra un amparo provisional en contra del registro de la propiedad. Actualmente, estas tierras pertenecen a la municipalidad de Jocotán. Puebla, Guatemala, en paz. Y esto es parte de lo que está ocurriendo en el kilómetro 13 y medio de la ruta al Atlántico en el sector hacia el oriente, donde un tráiler volcó. Se reportan casi 10 heridos, un poste derribado y cinco carros destruidos. Se ha instalado un carril reversible, informa la Policía Municipal de Tránsito. Y escuchamos cómo se vive la situación en un video proporcionado por RPM Bikers Team. Escuchemos. Llevan sus chelitas. Kilómetro 13 y medio de la ruta al Atlántico, en el sentido hacia el oriente, un tráiler volcó. Cayó incluso en el parqueo de ese centro comercial, la despensa familiar que se ubica en ese lugar. Se reportan, según los cuerpos de socorro, al menos 10 heridos, un poste derribado, cinco carros destruidos y complicación en el tránsito vehicular a raíz de este aparatoso incidente que ocurrió hace instantes, por lo que se ha habilitado por parte de la Policía Municipal de Tránsito un carril reversible para intentar que fluya el tránsito en el lugar, por lo que se recomienda evitar esa zona para no congestionar aún más el tránsito y el peligro que corren los transeúntes luego de esta escena que quedó tras la volcadura de este trailer. Y en otros temas, el valor de la empresa matriz de la minera San Rafael ha caído drásticamente en la bolsa de valores tras el fallo judicial que le ordenó suspender operaciones en la mina ubicada en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa. Durante la noche del miércoles, las acciones de la empresa Tauho Resources, casa matriz de la minera San Rafael, sufrieron una radical devaluación. Ante la bolsa de valores de Nueva York y Toronto, las acciones cayeron un 30%. La entidad se devaluó por más de 800 millones de dólares entre la noche del 5 y 6 de julio. La razón, un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia, ordenó que la mina San Rafael suspendiera inmediatamente sus operaciones en Santa Rosa, Guatemala. Y esta, digamos, es una de las minas más importantes que tiene la corporación porque es la tercera mina subterránea plata más grande del mundo, es un yacimiento de clase mundial. El perder el 30% del valor del mercado en una empresa de esta naturaleza, pues es para preocupar y manda una pésima señal a otros inversionistas que quieran venir a Guatemala. El diario canadiense The Financial Post reportó que dado el fallo de la Suprema Corte guatemalteca, los directivos de Tauho Resources ven una nublada perspectiva para el cierre de 2017. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y José Gutiérrez. Y el presidente Jimmy Morales arremetió contra el Congreso, el sector justicia, empresarios e incluso contra Guatevisión. Esto durante un acto oficial en el Teatro Nacional. Miguel Ángel Asturias, y a continuación revivimos estos momentos de desahogo del mandatario. El presidente Jimmy Morales puso en práctica la técnica del desahogo emocional durante la firma de los compromisos de desarrollo en la Gran Sala del Teatro Nacional. Morales liberó su ira lanzando calificativos contra diputados y criticando al sector justicia. Señores diputados, ¿no quieren una actividad? ¡Legislen! ¡Dejen de hablar! Parecemos chuchos corriendo sus mismas colas. Continuó con los pequeños y medianos empresarios. También le quiero honor a la pequeña y mediana empresa. Morales, yo vengo de ahí y sé que muchas veces no hemos sido lo suficientemente honestos y queremos que esto lo pague el grandote. Que pague. Y los estamos atornillando. Pero también el pequeño debe pagar. Morales elevó su tono hasta con el público. Queremos tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, no se puede. Y búrlense de mí, no me importa. Se salió del discurso para relatar parábolas religiosas y cuando lo intentó retomar en más de una vez, volvió a explotar. Ministros, les pido, no tengan miedo de firmar. Y si nos llevan a la cárcel, que nos lleven. Pero la historia nos lo va a agradecer. Cuatenición, les voy a pagar. Cuando me autorice, contra la orilla. Y no mande dos cartas a la vez. A ellos les dice que sí, y a mí me dice que no. Y hoy las publico si quieren. Si ustedes me dan la autorización, yo pago. Se les va a pagar. El mandatario se refería a una deuda de 1.2 millones de quetzales por publicidad que el gobierno del patriota no pagó, la cual no se ha efectuado debido a un dictamen de la Contraloría. Palabrita que Jimmy no tiene la culpa de todo lo que pasa. De alguna sí. Pero hoy estoy sacando muchas de las cosas que llevo. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Y el gobierno espera que México haga la inmediata extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya que su vida e integridad física, afirman, corre peligro en nuestro país. Así lo señaló el ministro de Gobernación. Él es un privado de libertad, de alto riesgo, porque hay grupos criminales en Guatemala que se pueden prestar, atentar en contra de su integridad y su vida. Él representa mucha información en materia de corrupción para el gobierno mexicano y tenerlo aquí representa un riesgo. Hoy hubo una reacción, una oposición por parte de algunos comunitarios en contra de autoridades del Ministerio de la Defensa y de la Policía Nacional Civil en el momento en que se procedía a la erradicación de una plantación. Tengo conocimiento de que reaccionamos en la misma proporcionalidad con el uso de la fuerza que fuimos recibidos y que también se entró en un proceso de diálogo para que liberaran las rutas y que no generaran más conflictividad. En ese proceso nos encontramos en este momento esperando también poder desarrollar actividades en materia de seguridad y de control como de erradicación en ambas comunidades. Y antes de la pausa comercial, lo que se había presentado como una enorme alternativa a los atascos en el tránsito vehicular en China resultó ser un enorme fiasco que ha dejado al menos 32 detenidos. El bus de tránsito elevado por sus siglas TED permitía aparentemente que debajo de él pasaran como mínimo autos de hasta dos metros de altura y lo que inició como una promesa tecnológica resultó ser un fraude que derrumbó todo el proyecto. En Pekín se detuvieron a 32 personas relacionadas con la financiación de esta línea y los detenidos son acusados de recaudar fondos de manera ilegal. Al menos 72 inversores presentaron demandas contra el proyecto que dejó en prototipo solo estas imágenes y un prototipo que quedó en resguardo y una vía exclusiva que posteriormente fue demolida. No existían investigaciones serias ni pruebas científicas y tecnológicas que dieran un verdadero aval a la certeza del funcionamiento de este autobús que hoy es recordado como un fraude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!